Digamos que le prestas tu iPhone a una persona, pero solamente para que uses una sola aplicación. iPhone te permite hacer eso. Simplemente debes ir a Settings, luego bajar hasta donde dice Accessibility, luego donde dice Guide Access o Acceso Guiado, lo vas a activar y listo, con esta parte. Solamente deseas que uses una aplicación, vas a entrar a la aplicación correspondiente, te vas a dar 3 veces al botón donde activas Iris, 1, 2, 3, automáticamente te va a aparecer un menú, te vas a dar a Control Guiado o Acceso Guiado, vas a darle a Inicio y te va a pedir que pongas una clave y vas a elegir la que más te guste. Te vas a poner a repetirla, vas a poner y listo. La persona solamente podrá utilizar dicha App. Para poder desactivarlo, simplemente puede desactivar 3 veces, 1, 2, 3, al acceso guiado, vas a pedir la clave, le vas a dar a End y listo. El acceso guiado estará desactivado. Muy útil ¿verdad? Dale like porque si, yo sé que este truco te gustó muchísimo. Comenta y no olvides suscribirte para recibir más contenido, especialmente para ti. Para mí es un honor que estés aquí en mi canal, no te vas a decir, tampoco es una persona tonta. Esto es Miguel de este canal de Ternopi, con más contenido. Hasta la próxima en los 3 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!